La banda que viene a continuación, que se está preparando todo el sonido para eso. Estamos ya, sí, vamos. Porque la banda viene con todo. Porque la banda se hace presente. Porque la banda apoya la igualdad. Aguántenos, aguántenos. Ellos vienen. La Triciclo, señores. Un aplauso. Un aplauso grande. Aquí están con nosotros. Sentando todo vaipu cabro. ¡Esa! ¡Eh! 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 ¡Esa! ¡Eh! 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 ¡ ¡Arriba! 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 ¡Y las manitos ahí, ahí, ahí! ¿Y cómo dice? ¡Sí, mi amor! ¡Ay, ay, ay! ¡Eh, ah! Y arriba saltando, y arriba, y arriba Un, dos, cinco, seis ¡Punteame Alexito! ¡Arriba! ¡A ver el grito acá me fue Alexi! ¡Uno! ¡Arriba y arriba! ¡Un, dos! ¡Sí mi amor! ¡Y la palmita! ¡Y la palmita! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Latriciclo! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Latriciclo! ¡Latriciclo! ¡Vamos arriba! ¡Esta! ¡Yeah! ¡Vamos, cabrón! 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 ¡Viva, cabrón! Los quiero todos con la mano arriba cabrón! ¡Volando, volando! ¡hey, hey, hey, hey! ¡hey, hey, 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 hey! ¿Y el coro cómo dices? ¡Lomado por inglés! Oh, what you say! Oh, what you say! Oh, what you say! ¡Oh, what you say! ¡Con color cabrón! Oh, 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 oh Oh, what you say 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 El Winnie y el Drummond ¡Pelodía! Oh, what you say Oh, what you say Oh, what you say Oh, oh, what you say Oh, what you know Oh, what you say ¡Cámonos! ¡Saltando! Oh, oh ¡Saltando, saltando, saltando! ¡Faipú saltando! ¡Esa, cabros! ¡Aplausos! ¿Cómo están, cabros? ¿Cómo lo están pasándolo? Somos la Triciclo, somos de Equimismo, somos de Maipú. Nos presentamos a Centro Cultural La Pluma, que está en la línea Carmen. Así que, cabros, todo pasando en La Pluma. Escuela de Música, aumentando la cultura de nuestra comuna, cabros. Baratito, a precio de consumidor. ¡Esa! Bueno, cabros, esta cumbia que viene ahora es especial. Porque nosotros estábamos ensayando y lo fueron a paquear. ¡Lo fueron a paquear, cabros! ¡Los amigos de siempre! Y queremos todas las manos ahí. Maipú, mano arriba. ¡Bien millera vos, cabros! ¡Buena, guacho! ¡Esa! ¡Pillera! 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 ¡Todas las manos arriba! ¡Mano arriba! ¡Mano arriba! ¡Bien, maipú! ¡Como tu dices! ¡Tres polis entraron! ¡Entraron a paquear! ¡No venían por ser polis! ¡Venían a huelear! ¡Y los tres cabros salieron! ¡Salieron a declarar! ¡No salieron por ser cabros! ¡Salieron a huelear! ¡Tres polis entraron! ¡Bien, maipú! No venían por ser polis, venían a hueviar Tres polices entraron, entraron a paquear No venían por ser polis, venían a hueviar Y los tres cabros salieron, salieron a declarar No salieron por ser polis, salieron a hueviar Y nosotros en la casa, no vamos a ensayar Porque no vienen a buscar Y nosotros en la casa, no vamos a ensayar Porque la polis nos quiere hueviar Nos quiere hueviar Feña, Coloma, las congas Las palminas Tenés que arrancar el pulmón Tenés que arrancarte luego Que si te brillan en la esquina Me van a llorar pa' dentro Tenés que arrancar el pulmón Tenés que arrancarte luego Y que si te brillan en la esquina, te van a tirar pa' dentro Te dirás que arrancar del pulmón, te dirás que arrancarte luego Y nosotros en la casa, no vamos a ensayar Porque lo vienen a buscarlo Y nosotros en la casa lo vamos a ensayar Porque la Poli nos quiere huevear Nos quiere huevear ¡Arriba! ¡Nabrote, por favor, promedio de la música! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Arriba! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Todos los días, chiquillos Cerca de la una de la mañana pasa un triciclo por esta Plaza Maipú Un triciclo inigualable que es de Jaime Un cartonero, mientras todos ustedes duermen Él se gana la vida Se gana la vida recogiendo la basura de nosotros Es un trabajo muy noble El trabajo del cartonero ¡Arriba el reciclaje! ¡Arriba la ecología, chiquillos! ¡Apoyemos! ¡Esta es para ti Jaime de la Plaza Maipú! ¡Grande Jaime! ¡Eh, eh! ¡Se tonto! ¡Esa! ¡Eh! ¡Tú de arriba! ¡Tú de arriba! ¡Está esisions Cueca! ¡Con el triciclo! Yo soy el cartonero y le recoco cartones Voy mirando chiquillas por toditos los rincones Yo soy el cartonero y le recoco cartones Voy mirando chiquillas por toditos los rincones Yo soy el cartonero y con mi caja de vino Junto con la triciclo de venimos a cantar Quería Cueca Arriba, coñuelos Arriba y arriba, las palmas y arriba ¡Viva Chile Mierda! Yo soy el cartonero y recojo cartones Y ayudo al reciclaje, me gusta el cartón Y ayudo al reciclaje, me gusta el cartón Con una caca de vino recojo cartones Me acompaña mi perro y me gusta el cartón Y ayudo al reciclaje, me gusta el cartón Yo soy el cartonero y recojo cartones ¡Anda! No ganarme la vida en mi carreta, recojo cartones Y si esta me falla, con la triciclo recojo cartones ¡Viva Chile la barra, por la barra! No ganarme la vida en mi carreta recojo cartones Ay, si esta me falla y si de nuevo trenes recojo cartones Plata también recojo, entre las dos me gusta el cartón Ay, roto de esfuerzo, huequero, soy cartonero, recojo cartones ¡Eh, cartonero! ¡Toma! Oye, me dio C, cabro Oye, ¿qué haces? C Quiero que todos levanten sus pilsen arriba ¡Salucita! ¡Las pilsen arriba! ¡Todos sus pilsen arriba! ¡Sáquenla pa' callao, cabro! ¡Sáquenla pa' callao! Oye, que no los callen Escuche, escuche Se escucha, ¿no? ¡Salud, chiquillos! ¡Salud! ¡Pa' ustedes! ¡Pa' la Pachamama, a los hermanos Mapuche! ¡A los hermanos! ¡A todos ustedes que están acá con sus banderas! ¡Que hoy han venido acá! ¡Libertad, Pablo Mapuche, chiquillos! ¡Hoy es un gran día! ¡Arriba, seguro que está ahí arriba! ¡Y este día, esta fiesta! ¡Marichigüe, cabro! ¡Marichigüe, uuuh! ¡Va, va, va, va! ¡Esta fiesta es para cada uno de ustedes, chiquillos! ¡Pásenlo bien, diviértase! ¡Y este temita es para Pilsen! ¡¿Dónde está los que toman Pilsen?! ¡Este! ¡Oh! 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 ¡Eeeeeny... ¡Oh! ¡Oh! ¡Mejor me pongo los lentes! ¡Uh, iu, iu! Ay, tengo calor, tengo calor, tengo calor, faltó una pincel Yo un destapador, 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 para abrir la pincel Ay, tengo calor, tengo calor, tengo calor, faltó una pincel Yo un destapador, 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 para abrir la pincel Voy mirando con los cabros, para el matrimonio Todos motivados, no salen cumbia hasta polo Tenemos el piano, la guitarra, y también el ojo Para dejarla cagar y fumar y tomar hasta quedar poto Llegamos hermanos y nos dio la terrible sed A mi adentro, no me para beber, martini, whisky, rojo y pernés Y yo me hace coca la primera, la calor es el desespera No aguanto más, me quiero emborrachar Quiero matar a esta Cecilia, el daño se brebaje, un lento chorizo Quiero una pincel Quiero una pincel Tengo calor, tengo calor, tengo calor, tengo calor, para abrir la pincel Que de la pincel te viene helada Que de la pincel te transpirada Que de la pincel te viene helada Que de la pincel te transpirada Soy un pecador Querida gente de Maipú Esta noche, sus pecados les serán perdonados Porque los músicos son pecadores El público es pecador Pero esta noche, sus pecados les serán perdonados Porque como el Señor dijo Quiero que todos hagamos Palmas Palmas y arriba, y arriba, y haciendo palmas Arriba Maipú Dejamos la pata Somos la Criciclo Hay un acentro Al, eh, ya Tengo calor, tengo calor, tengo calor, tengo calor, vá应ö to la pincel Yo de la pincel De tapada, de tapada, para abrir la pincel Ay, tengo calor, tengo calor, tengo calor, vacunado, para abrir la pincel Yo de tapada, de tapada, de tapada, para abrir la pincel Que de la pincel te viene helada Que la Virgen te entras pirada Que la Virgen te viene lara Que la Virgen te entras pirada ¡Arriba, Maipú! ¡Y todos juntos! ¡U, u, que cabrón! ¡Una virgen, por favor! ¡U, u, que cabrón! ¡Una virgen, por favor! ¡U, u, que cabrón! ¡Una virgen, por favor! ¡U, u, que cabrón! ¡Que el Guanaco trineta es hoy! ¡Gracias, cabrón! ¡Gracias, Maipú! ¡Salud, cabrón! ¡Déjale! ¡A ver! ¡Salud, cabrón! Bueno cabros, con esta nos despedimos Con esta nos vaos de Maipú Somos maipusinos todos nosotros Hemos vacilado en la Plaza Maipú, Plaza Monumento Plaza Victoria, Rinconada, Segunda Transversal Los de Tres Ponientes Ferrocarril, Rinconada ¿A dónde están? Todos los cabros de Tres Ponientes, la mano arriba ¿Quién no agarre de a un Tres Ponientes, la mano arriba? ¡Esa! ¿Quién no se tomó una cerveza en el Cerro 15? ¡Arriba! ¡A recuperar espacios compañeros! ¡A recuperar! Chicos, me acompañan en el foro Me acompañan, es súper fácil Dice Soy terrible, terrible, terrible excedido ¡A ver ustedes! Este tema es un amigo Soy terrible, terrible, terrible excedido ¡No se escucha, más arriba! Soy terrible, terrible, terrible excedido ¡Otra vuelta va! ¡No lo escucho! Soy terrible, terrible, terrible excedido ¡Va! ¡Saltando! ¡Saltando! ¡Qué bien, chiquillos! Después de acá Nos vamos a la luz del mambo ¡Un lugar para bailar cumbia! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos Maipú! ¡Todo arriba Maipú! Para ti María, esta cumbia chapea. E-sa, e-pa, e-pa. ¡Epa, e-pa, e-pa! ¡Epa, e-pa, re-pa! Solo te ríe, te ríe, te río, te río al pueblo rotino ¡Wena, suena! Soy terrible, 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 excedido Soy terrible, 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 excedido No se escucha Maipú, a ver Soy terrible, 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 excedido Soy terrible, 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 excedido Suavecito ¡Ay, qué rico, papá! Soy terrible, terrible, excedido Soy terrible, 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 excedido Soy terrible, 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 excedido Soy terrible, 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 excedido ¡Excedido! ¡Lapriciclo! ¡Epa! 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 ¡Lapriciclo! ¡Lapriciclo! ¡Bueno palpito y parrón! ¡De nuevo cabrón! ¡Bueno palpito y parrón! ¡Gracias Maipú! ¡Gracias cabrón! ¡Muchas gracias! ¡Lapriciclo! ¡Lapriciclo! ¡En Maipú, en Tudaza! ¡En el piano! ¡Con ustedes! ¡Con ustedes! ¡Vale cabrón! ¡En el rato! ¡Patricio Vallejo! ¡En el trombón! ¡El compadre Winnie! ¡En el trombón! ¡En la trompeta! ¡Javier! ¡En el saxo! ¡Nuestro compadre Urla! ¡En la guitarra! ¡Ales y Calma! ¡En la conga! ¡Fernando Coloma! ¡Nuestro compadre Panchito! ¡En la batería! ¡En coros! ¡Nuestro amigo Lana! ¡Un aplauso para Lana! ¡Muchas gracias chicos! ¡Esta es la triciclo! ¡Somos Maipusino! ¡Viva la diversidad chicos! ¡Viva la diversidad! ¡Viva la diversidad! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Arriba las balmas! ¡Arriba las banderas! ¡Hasta mañana! ¡Hasta siempre! ¡Muchas gracias! ¡Cabros nos vemos más rato! ¡A voltezate! Un aplauso más grande para la Triciclo esta noche Soy terrible, terrible, terrible excedido Qué bueno, como Vladimir Excedido como Vladimir Martínez No, como la Triciclo Un aplauso para ustedes, muchachos de Maipú Juegan de local, este público increíble Los aplaude por estar en el primer festival de la diversidad Pero no se me arranquen No se me arranquen Terrible excedida la Adriana, bailó de todo Sí, bailó, bailó, bailó Oye, hoy día tenemos reconocimiento para estos chiquitos Porque estos chiquillos también apoyan la diversidad Apoyan el matrimonio igualitario Acérquense nomás, muchachos, por acá Muy bien Va a pasar nuestro alcalde, Cristian Vitor Y un aplauso para él por permitir este festival de la diversidad Primer festival en Maipú Nuestro alcalde, buenas noches Le entrego un reconocimiento a la Triciclo Músicos maipusinos Haciendo patria en este festival Un aplauso grande, chiquillo Y un aplauso al alcalde también Que ha permitido esta tarde Hacer este tremendo festival en apoyo a la diversidad Apoyo al matrimonio igualitario Aplauso al alcalde, chiquillo Ahí está la foto de rigor La foto respectiva La foto terrible excedida De los chicos de la Triciclo Con el alcalde incluido Muchachos, vayan a descansarnos más Que le vaya bien Para despedirlo de esta jornada Que no se me vaya el alcalde No, pero el alcalde que vuelva Que se me quede ahí nomás Porque hay que también agradecer con un aplauso gigante Porque ella dijo, ella muy dijo Yo quiero estar presente Yo quiero ser parte de este primer festival de la diversidad Quiero un aplauso gigante para Adriana Barrientos Y nuestro alcalde Cristian Vitori Le entrego un reconocimiento Por estar en Maipú Por estar en nuestra tierra Y por ser parte de este festival de la diversidad Muchas gracias, chiquillos Sigan apoyando a esta causa noble En los festivales, en las marchas Muchas gracias, señor alcalde Y cuenten con mi apoyo siempre Cada vez que hay una causa buena y noble Muchas gracias a ti, Adriana, por tu buena onda Así es, pues gracias, chiquillos Un aplauso más fuerte para Adriana Gracias, Adriana Estuvo con nosotros acá La gente de Maipú te aplaude Te queremos, Adriana, muchas gracias Oye, hay mucho más esta noche por vivir, ¿eh? Sigue las sorpresas Hay muchas más sorpresas Se está preparando todo el equipo técnico justamente acá Para hacer gala de este gran, pero gran espectáculo ¿Cómo? Esta noche, el público lo dice Esta noche, en un rato más ¡Viene Jefe! ¡Y el Sol Primo de Maipú! ¡Grande! Además de Jefe, también nos va a acompañar Ubican a... ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? A ver ¡Denis Rosenthal! ¡Qué linda! Oye, y esta noche No es solo rock, no es solo pop También es mucha entretención También es romanticismo Va a apretar hace un ratito Sí, es verdad ¡Viene Camila Silva también esta noche! ¡Qué bueno, abrazadito! ¡Qué rico! ¿Y qué encierra? Mira, si queremos ponerle más rock, más pop Más de la música chilena De esa que pedimos mucho más en las radios Vamos a escuchar esta noche ¡A los difuntos Correa ya! ¡Seiko! ¡Se lo da esta noche! Oye, en esta jornada Muy importante por lo demás Esta iniciativa Ha sumado la participación de grandes actores Entre ellos Fundación Iguales Que en un principio estuvo y dijo presente Con el lanzamiento de la primera oficina Para la Fundación Iguales Porque la primera oficina de la universidad Se hizo en conjunto a Fundación Iguales Y se hizo, por supuesto En este proceso de trabajar día a día Por la investigación, difusión, educación Desarrollo de políticas públicas Y gestión legislativa, bien digo Para conseguir la plena inclusión De la diversidad sexual en nuestro país Para agradecer el apoyo y compromiso En este primer festival De la diversidad, Daniel Samudio Queremos invitar a este escenario Al presidente de la Fundación Iguales Don Luis Larraín Para recibir un galardón Un reconocimiento Y un aplauso gigante Del público de Maipú En este primer festival De la diversidad Haciendo Historia ¿Cómo estás? Buenas noches, bienvenido Que suenen los aplausos más fuertes También en esta jornada Ubiquense por al medio nomás, muchachos El escenario de ustedes ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Gracias por estar junto a nosotros En esta jornada Las fotos respectivas, por supuesto La Fundación Iguales Recibimos también esta jornada Al alcalde de Maipú Cristian Vitori Quien hizo posible Quien hizo factible La posibilidad de tener La primera oficina De la diversidad De nuestro país La primera unito Un aplauso Aquí está Al alcalde Cristian Vitori Y para este festival también Por favor Entregamos este testimonio Ahí está El testimonio El reconocimiento A la Fundación Iguales Que fue parte activa De este primer festival De la diversidad Que suene fuerte El aplauso de esta jornada Entonces Por Fundación Iguales Que está junto a nosotros Gracias chiquillos Por estar acá Por ser parte de nosotros Por favor Algunas palabras Que entregarle al público De esta jornada Hola a todos Y todas Y todes Qué contento estaría Daniel De ver cuánta gente Hay acá ¿No? Gracias Tenemos que hablar en serio Chiquillos también Un poquito Chiquillos 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 Tenemos que estar muy felices De poder salir a las calles De mostrar nuestra diversidad Llevamos demasiado tiempo Escondidos Escondidas en los clóset No más clóset Daniel estaría feliz De ver toda esta gente Que está acá Daniel estaría feliz De ver cómo las cosas Están cambiando en Chile Por fin están cambiando Les quiero contar Que ayer estuvimos En La Moneda El nuevo gobierno A una semana De asumir Le pone suma urgencia Al AVP Nos invita a La Moneda Las cosas están cambiando Esperamos En tres meses Tener un AVP Para que las parejas Del mismo sexo Puedan tener Una protección Derecho Que no se les eche más A la calle Que no se les prohíba más Entrar a un hospital Que no se les prohíba más Asistir al funeral De su pareja En tres meses más Podemos tener un AVP Pero en tres años más Quizás podemos tener Un matrimonio igualitario En Chile Nuestros vecinos Argentina Brasil Uruguay Ya tienen una ley De matrimonio igualitario Con adopción Porque nosotros no También tenemos que tenerlo Así que A todos les pido Que le exijamos Al gobierno de Bachelet Que cumpla su promesa Y que mande El matrimonio igualitario Porque no puede ser Que no tengamos Los mismos derechos No puede ser Que tengamos ciudadanos De primera y segunda categoría ¿Cierto? Necesitamos también Que Bachelet cumpla Con la ley De identidad de género Que le permite A las personas trans Adecuar sus documentos De identidad Para que se inserten En la sociedad Y no sigan siendo Marginados Y discriminados Discriminados Quería felicitar A la municipalidad De Maipú Al alcalde A la oficina De diversidad Vladimir A la fundación Samudio A los papás De Daniel A todos los chiquillos Mariano Que se la han jugado Por este festival Se pasaron Es un éxito Espero que se repita Todos los años Estaremos aquí Felices Y sigamos luchando Un aplauso Un aplauso más grande Para Luis Larraín De Fundación Iguales Muchas gracias Somos todos iguales Igual dignidad Iguales derecho Gracias Tal como lo dice él Todos iguales Un aplauso para ustedes Muchas gracias El aplauso más fuerte Para Fundación Iguales Esta jornada También es importante Que haga testimonio Y haga gala De esta primera oficina De la universidad Hecha en nuestro país Está con nosotros La autoridad máxima De nuestra comuna El alcalde Cristian Vitori Que también nos entrega Unas palabras No te vayas Por pertenecer A una amnia Distinta Por ser distinto Aquí tenemos que defender Fundamentalmente El derecho a la vida Y ese es el reto Que nos hemos puesto Desde Maipú Este escenario Junto a la Fundación Iguales Junto a la Fundación Daniel Zamudio Por el respeto Por el derecho a la vida Y desde aquí en Maipú Queremos defender ese derecho Y por qué no Que esta iniciativa Sea copiada también A nivel nacional En muchas ciudades También de Chile Para luchar Que no haya discriminación En este país Porque hay mucha forma De discriminación Y tenemos que luchar Porque ello No ocurra Así que muchas gracias Felicidades Y que este primer festival Sea un éxito Muchas gracias a ustedes Por concurrir hoy día Gracias El primero de muchos Queremos que sea también Muchas gracias A Fundación Iguales Le pedimos al alcalde Que se quede junto a nosotros Gracias chiquillos Por estar junto a nosotros En el día de hoy Queremos invitar A que suban a nuestro escenario También Ya está nuestro alcalde Acá Cristian Vitor Y está el director De desarrollo comunitario Jaime Azúa También con nosotros Lo invitamos A que nos acompañe Ahí están también Algunos concejales Veíamos al concejal Abrando Noso También le pedimos Que puede subir Hasta nuestro escenario Lo hacemos también Está César Junto a nosotros Por supuesto Los invitamos entonces Por favor Porque en el día de hoy Queremos que este primer Festival de la Universidad Recordara a todos Los que han sido Discriminados Y asesinados Solo por el hecho De ser distintos Para simbolizar Este acto inaugural Personas que representan A los grupos discriminados Y acompañados Por las autoridades En el día de hoy Lanzarán Los mensajes Escritos por ustedes En algún momento más Están aquí Suscribiendo Un compromiso Muy importante Hay una persona Más importante Lo dejamos al final María Cañumir Domingual Que está con nosotros En esta jornada Representante De los pueblos originarios Y está ahí junto a nosotros César Un aplauso para María Que también se hace presente En este primer Festival de la Diversidad En este momento Hacemos testimonio Y Galea De una firma Muy importante Por supuesto En el día de hoy César Ahí está María Cañumir Haciendo su firma Confirmando su presencia Y siendo parte De esta increíble Festividad Y de este gran paso Que se da hoy día Frente a todo este público De Maipú Ahora el director De la Dirección De Desarrollo Comunitario Jaime Azúa También se hace parte Activa De este compromiso Y a continuación Le voy a dar Las palabras Y el micrófono A María Mientras Angélica También firma María ¿Usted quiere decir Algunas palabras A nuestro público En este festival De la diversidad El primero Que se hace En nuestro país Marimari Con pulamguen Puche Pueche Queche Pachanto Neuento In El ovin Neuenta Inpum Machi Ta inpulonco Ta inpuk Kimelfe Inchemle Pantufamo Ayu Que le empulamguen Bueno Voy a Le agradezco Al alcalde A la comuna De Maipú Que hoy día Esto sea Una actividad Muy bonita Que estemos aquí Como el pueblo Mapuche Con Artu Neuén Marimari Chihuahua Pulamguen Le quería decir Que cuidemos A nuestra gente Nuestro lonco Nuestra machi Nuestro machi Domingual Que es parte De este primer Festival de la diversidad Gracias a ti María Ellos firmaban Un compromiso Para seguir Trabajando En políticas De diversidad En todo el ámbito Se lo mencionaba Yo a ustedes El tema De género Es un importante Acá en nuestra comuna Pero también lo es Los que hablan De los pueblos originarios De nuestras etnias De nuestras raíces Y de nuestra sangre También lo hacen A través de las capacidades Distintas de muchos niños Mujeres y hombres Que hoy día También se hacen Gala De voz y voto En nuestra comuna Un aplauso Para las autoridades Que siguen trabajando Por nuestra comuna Hay un hecho Más importante Además de la firma De este compromiso gigante Que se hace en Maipú Frente al público Que está en este primer Festival de la diversidad Vamos a hacer Un acto simbólico Que es un lanzamiento De globos Para recordar Que este festival Es no solo por Daniel Samudio Sino que por la igualdad Que tenemos que tener todos Un aplauso Para este testimonio Que se hizo acá Con las autoridades Y que se hace frente A ustedes Con este lanzamiento De globos Por la no discriminación Y por este increíble compromiso Que suene fuerte El aplauso de Maipú Que se escuche bien fuerte En todas partes Es un mensaje Con nombre De las víctimas Por el bullying Y por tantos otros problemas Que suene más fuerte El aplauso Acá en Maipú Y en nuestro país Donde se hace hito Agradecemos a las autoridades Presentes Por estar junto a nosotros A todas las autoridades Y a los invitados Que han dicho presentes En este primer festival De la diversidad Sí, muy bien Ahora sí retiramos La mesita nomás La retiramos nosotros nomás No hay problema Sí, hacemos de todo acá Sí, hacemos de todo No, muchachos Un aplauso Para todo el equipo Que ha estado trabajando Porque este festival Sea posible también Oye, se hace entre todos Este festival Y agradecemos Por supuesto A quienes se han hecho Gala y talento Todo eso Bien, hay más música Esta jornada Siguen los artistas Recibimos sus coristas Y más Recibimos toda la música El talento Y por supuesto La belleza ¿De quién César? De la guapa Y estupenda Karina ¡Muy buenas noches! ¡Hey! Siento tanto amor Quiero entregarme amor Siento tanto amor Corre fuego con mis venas Siento tanto amor Quiero que cae mi amor Siento tanto amor Corre fuego con mis venas No te fíes Ni te confíes de mi amor No Me he dado cuenta Que no quiero tu perdón Estoy segura De que puedo conquistar Mientras tengo de sobra La costumbre de ser buena Para amar Es muy difícil Imposible de olvidar Cuántas obras No me quiero conformar Ya sé Que en Robbano es para enamorar Siento tanto amor Siento tanto amor Quiero entregarme amor Quiero entregarme amor Siento tanto amor Corre fuego con mis venas Déjalo comme reicht Ya le déjare le dio No teustes eltonio Que no teustes eltonio Es parte del pasado Lo quiero detenido No teustes eltonio No teustes eltonio No teustes eltonio I like this bar ¡Una boya! Confié de mí con la debilidad Fabilidad con vida y con mi soledad Beber atrás, correcto, no lo creo Me es mi río de tus ojos cuando reflejan de aseo por mí Siento tanto amor y ya lo es por ti Me dediqué a vivir y que me hicieras feliz Lo que no tuve de ti cuando a ti me entregué El tiempo quiero ganar, contigo lo perderé Eso lo sabes muy bien, que me pongo el corazón Que te creyó muchas veces, incluso me perdonó Mis sentimientos no los cambio vos Ahora apostaré a lo mejor que un gato Con mis manos me cuentas, no imaginas ese día Que me tengas de vuelta, las vueltas El adiós me ha enseñado Que te canto del amor Siento tanto amor No puedo esperar Siento tanto amor Es que no aguanto más Siento tanto amor Corro fuego por mis penas Siento tanto amor Oh no Siento tanto amor Siento tanto amor Corro fuego por mis penas Ah, ah, ah Muchas gracias Hey, muchas gracias Muchas gracias De aquí arriba cuando la gente hace palmas se ve increíble Quiero ver y escuchar palmas 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 Todo 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 Cada día trato de comprender el alimento nuevo de mi ser Es que se asomo y acolento Hey Para poder pensar y meditar en mi actitud Todo Y nada puede ser Oh Difícil comprender Oh Oh Todo 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 Mi voz de odio en la desonación Me dio algún tiempo para la refracción Solo Dios sabe lo que pasará Siempre hay momentos para reír y también demostrar Trabajando puro, aplicando fe Es la manera de los sueños ver Lo que me rodea es mi inspiración Y en cada minuto aprovechar la fuente de mi corazón Todo y nada puede ser Todo y sin comprender Todo y todo es lo que yo puedo hacer Si existe un mundo de oportunidades Saca la fuerza de todas tus bondades No, 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 no No, no no No, no, no No, no No, no Hey, 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 hey Todo y todo puede ser Todo y todo difícil comprender Todo y todo es lo que me conoce Muchas gracias. ¿Cómo están? Por fin empezó esto, ¿verdad? Chicos, quiero agradecer la invitación a cada uno de ustedes que están aquí presentes en esta causa que solo busca y tiene como objetivo la unidad y la no discriminación. así que para ustedes también y para todo el mundo fuerte el aplauso lo que viene a continuación es una canción emblemática del año 70 que el 2010 me dio la posibilidad de interpretarla original de Eduardo Gatti, de los nuestros esto es Los Momentos Te say nada Te say nada Va caminando con el alma triste y dormida Y a la aurora no es nada nuevo De tus ojos grandes y a tu frente Y al cielo Se quedaron mudos En esta parte, en esta parte, la sienta a flowers Nos hablaron una vez cuando niño Cuando la vida se muestra entera El futuro que cuando lo ve Ay, murieron ya los momentos Y sembraron así sus venidas Tuvimos miedo, temblamos Quienes dos, se nos fue la vida Cada uno ha cerrado a sus dioses Producto de todo una llora Nos modelan y nos destruyen Y su goloso ordena sus vidas De la frente, les ponen monedas Y sus pantasmagos les juegan cantados Me dieron sin de novedad Me dieron sin de novedad Muchas gracias Para quienes no me conocían, mi nombre es Karena Y lo que viene a continuación Es una canción que de aquí arriba se ve increíble Cuando ustedes hacen palmas Karena, ¿está bien? Hacamos de esto una fiesta Lo que viene se llama Paren el dolor Suelta la CJ Esto no para, ¿sí? Quiero ver y escuchar palmas Quiero ver y escuchar palmas Palmas Yo no sé qué pasa en tu cabeza Y no lo entiendo Solo me expiré Yo no sé, ya nada te interesa No sé, ya nada te interesa No sé, ya nada te interesa Te vas a decir que nunca hiciste nada Con la gente que no ha pasado nada Te vas a decir que se lo te quedas en palabras Que no podiste, tuviste algo que inventar No sé, ya nada te interesa No puedo Como con ti Pusiendo Radio al interior Veo La gente sufrir Te aplaza Para el dolor Podemos No te habrá que tú, aliento, necesitarás, nos sobrará, para realizar, juntos podemos construir, la verdad está de nuestro lado, y la fe, la brinda nuestro Dios, haremos de ser, lo fortalece en nuestras manos, y así juntos hacer un mundo mucho mejor, quiero ver ella escuchar palmas, palmas, yo no sé qué pasa en tu cabeza, no la entiendo, solo quieres mirar, ya no sé, ya nada te interesa, no, solo no ves, no encuentro nada racional, me vas a decir, que nunca hiciste nada, por la gente, que lo ha pasado mal, me vas a decir, que eso no te quedas en palabras, si no tuviste, tuviste algo que inventar, no puedo, como no de ti, y siento, la de mi interior, y veo, la que me sufrí, ya pasa, paren el dolor, podemos cambiar la actitud, tu aliento, necesitarás, nos sobrará, para realizar, juntos podemos construir, la verdad está de nuestro lado, y la fe, la brinda nuestro Dios, haremos de ser, lo fortalece en nuestras manos, y así juntos hacer un mundo mucho mejor, No, 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 no. Prupa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa Muchas gracias Muchas gracias Lo que viene a continuación Es parte de mi próximo single Aquí pueden bailar Pueden hacer de todo lo que quieran Esto es Make Your Feel I'm thinking about tonight Cause you make me feel And make me blow my mind I wanna be with you tonight So take them to a place I'll show you pleasure And we fall in love Make you my boy Now you listen to your heart Now you listen to your heart Now you listen to your heart To your heart Now you listen to your heart Listen to your Listen to your I'm gonna make you feel I'm gonna make you feel I'm gonna make you feel You know I'll make you feel Make you feel True love I'm gonna make you feel True love Come on with me now I'm gonna make you feel I turn around now I'll show you my love Right now Come on, give yourself to me I want to be with you tonight So take you to a place I show you Blessing and we're falling I want to make you, make you mine Oh, no, oh, oh Ah, 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 ah Gracias por ver el video.